¿Qué es el gobierno legítimo de Venezuela? De lo que es el protocolo o la doctrina del R2P o R2P, que es una doctrina de geopolítica internacional asentada en tres pilares. El primer pilar es, efectivamente, el compromiso que tiene cada estado en auxiliar a sus poblaciones, en proteger a sus poblaciones. El segundo pilar es la competencia de la comunidad internacional en ayudar a los estados en el cumplimiento de esa función de defender y proteger a sus poblaciones. Y el tercer pilar es la competencia de la que goza la comunidad internacional para, sin la violación de la soberanía, sin violentar la soberanía de los estados, ayudar, intervenir en el caso de que estos estados no puedan cumplir con esa función de proteger y ayudar a su población. Venezuela encuadra, encaja y cumple con esas premisas. Debemos decir que, de acuerdo al patrón que establece en algunas esferas de la comunidad internacional, aquí estamos en presencia de un making a case, la fabricación de un caso, la configuración de un expediente. Recordemos que la visita de la alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet, produjo un informe. Un informe que no fue favorable al Estado venezolano ni al gobierno de Nicolás Maduro, al régimen que representa a Nicolás Maduro. Luego se ha producido, por parte de la misión de verificación de la misma Organización de Naciones Unidas, un relatorio, un informe que determina la violación de derechos humanos en Venezuela y que determina que el Estado venezolano comete crímenes de lesa humanidad. Seguido, se produce una gira del secretario de Estado Mike Pompeo por todos los países vecinos y en esta gira, por esta parte del hemisferio, se producen encuentros con países vecinos a Venezuela. Y se trata el caso venezolano. Recientemente, el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, reveló en sus redes sociales una conversación formulada con el presidente Juan Guaidó. Todo esto previo a esta intervención del presidente Juan Guaidó y todo esto previo a su solicitud. Recordemos que, de una manera un poco jocosa, había quien hablaba de que esto no se trata de un delivery, de solicitar un envío express de una fuerza de tareas conjuntas, una fuerza internacionales que procedieran a intervenir en Venezuela. La verdad es que lo que está ya aprobado, está casi que por jurisprudencia, es que cualquier acción internacional de la comunidad internacional en tareas conjuntas precisa del aval, del apoyo y de que esto sea aprobado en el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad es que la votación tiene que ser unánime y que además, del cual forman parte Rusia y China, y cabe esperar que ninguno de los dos había cuenta de sus intereses en Venezuela, había cuenta de ser socios comerciales del régimen Nicolás Maduro y pues obstaculizarían, seguramente entorpedearían esa solicitud de una intervención de una fuerza internacional, de una fuerza de tareas conjuntas o la intervención propia de la comunidad internacional en Venezuela. Eso no opta porque el principal aliado del presidente de Venezuela, en este caso, como lo es en Estados Unidos, no le quede una acción junto con algunos otros países vecinos, una acción que nadie puede definir exactamente cómo sería, por cuanto eso depende también de las capacidades, la disposición, el ánimos y también la decisión política de estos países. Lo que sí es cierto es que este juego ha entrado en una nueva fase. Esto también es un game over. Esto es un game over a lo que teníamos hasta ahora. El presidente interino, Juan Guaidó, no había hecho uso de esta posibilidad, no había hecho uso de esta herramienta que ahora sí la tiene y que ahora ha puesto el balón del lado de la cancha, la pelota del lado de la cancha de la comunidad internacional, quienes serán los que de alguna manera ahora tienen en sus manos y de su lado de la cancha el balón para decidir.